Eres el pilar más importante de mi vida Me diste la vida y me la alegras día a día Muchas gracias por todo mamá Te mereces esto y mucho más Gracias por cuidarme día y noche sin esperar nada a cambio Por estar siempre a mi lado y hacerme un hombre sabio Por acariciar mi cara con esos suaves labios Por quererme siempre y recordarme lo que valgo Gracias a ti siempre vigilo donde piso Lo hemos pasado mal pero salimos del paso Pa' quererte me has dado razones de peso Eres la mejor madre, le pese a quien le pese Superamos juntos lo que la vida nos puso Deseando estar contigo para sentir ese beso Te quiero mucho aunque no te haga caso Siempre estás conmigo como la espina en la rosa Me enderezas y me tuerzo como la torre de Pisa No eres un ángel, tú eres mi mariposa Yo no creo en Dios porque tú eres mi diosa Un amor como el tuyo es un bien muy escaso Sé que si me pasa algo estarás a mi lado Apoyándome como nadie aunque yo la haya cagado Porque siempre me has querido y me lo has demostrado Porque me has agarrado la mano cuando he fracasado Porque yo sin ti soy como Mickey sin Minnie Como Donald sin Daisy Como el Círculo sin Casey Como Garfield sin ser Lazy Como Einstein sin ser Crazy Como Back to Black sin Amy Como el Barça sin Messi Gracias por cuidarme día y noche sin esperar nada a cambio Por estar siempre a mi lado y hacerme un hombre sabio Por acariciar mi cara con esos suaves labios Por quererme siempre y recordarme lo que valgo Sé que si me pasa algo estarás a mi lado Apoyándome como nadie aunque yo la haya cagado Porque siempre me has querido y me lo has demostrado Porque me has agarrado la mano cuando he fracasado Tu lejanía duele como una cruz pa' un vampiro Sonrío como un niño cada vez que te miro Vamos de la mano como el mar y los ríos Un te quiero tuyo me hace sentir como un crío Me da fuerza cuando el coco me grita abandona Me da fuerza cuando caigo rendido en la lona Cuando me falta el aire tú eres mi bombona Eres mi reina y mi princesa aún yendo sin corona Al verte llorar el alma se me partía Verte a ti triste realmente me dolía No dormías por la noche y me cuidabas por el día Eres y serás siempre la esencia de mi vida Al verte llorar el alma se me partía Verte a ti triste realmente me dolía No dormías por la noche y me cuidabas por el día Eres y serás siempre la esencia de mi vida Si algún día te pasa algo puedes contar conmigo Te amo aunque no siempre te lo digo Que por ti muero y gracias a ti vivo Gracias por hacerme saber que puedo contar contigo ¿Goodo? La Hacienda Loại ¿Qué es lo queota? Oh si busca